¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Sunbreak Y hoy nos vamos a ir a por el Rátalos de Rango Maestro La verdad que fue bastante interesante y yo me lo pasé muy bien personalmente Pese a lo mucho que se pone a volar el tío Pero bueno, para eso están las bombas de luz, ¿no? Para cegarlo y que se caiga al suelo mientras vuela Aunque va pillando resistencia Claro, vamos allá ¡Es un Rátalos! Dios, me lo voy a pasar muy bien Estos monstruos así tan... tan... tan típicos, tan epicardos Me he puesto a Gata y Lucita Roja, ¿eh? A esta vez Me cago en Dios este campo sin el perro, la madre que me parió Vale, ya he visto dónde está el campamento Esto parece una casa rota A ver, por dónde... por aquí puede ser... ¡Ay! Cojones, no puedo subir por el hielito ese No tiene pinta, es límite de mapa Mira, será ahí delante Mira qué hay ahí Hay un cofre ahí del tesoro ¿Qué es esto? Objeto único, caja importante Ay, no, imponente ¿Qué es esto? No sé Cubiertos... cubiertos gastados ¡Coño, esto es de una misión! Que me los estaban pidiendo el otro día Me cago en la leche, no sabía ni dónde estaban Me he caído ¡Epa! Yo también Oye, ¿me puedes dejar de imitar alguna vez? Estaría bien Estaría bien ¡Hola, Kelby! ¡Coño, no te asustes! ¡Kelby Klein! ¡Por favore! Voy a meter aquí un... Voy a poner una joyerba aquí para tenerla Yo también Que esto te lleva ahí abajo Donde la torre está que se puede romper No, ahí abajo no me interesa No, bueno, pero... Esa que ahora... es ahí arriba ¿Qué arriba? Si aquí hay una entrada Ah, pues... ¿Hay una entrada? Pues escorre dentro de un cance Has encontrado un lugar adecuado para un campamento Si me lo está diciendo ya Nada más entra en la tretita, la cuevita Pero este campamento es una puta mierda, chica Esto está... Ya, pero es lo único que hay en el mapa Vale, bueno Pues... pues hala Toma, gilipollas Te he hecho un contraataque ahí en el grito este Piden... Bogis o bobis o algo así dijo el tío Un bicho de aquí chiquitín que hay Hijo de puta Justo ha metido los pies en el suelo ¿Cómo es que no te ha afectado el grito? Qué curioso Porque es una habilidad del gato Que se la tengo puesta ¿Cómo? Antigritos Para que... Sí, tiene uno de esos antigritos Eso solo le afecta a él, no a ti Igual que no te afecta el antiparólisis del gato Ni el antiturdimiento Bueno, es algo de eso Le puse De cualquier manera Llevan unos cuantos monstruos En afectarme los gritos No sé por qué Puede que tengas alguna especie Denticao en algún momento Cuando usas el... Las espadas Supongo A mí también me pasaba Cuando usé esas de... De veneno y... Y lo que sea lo otro ¡Cuidado que vienes! Estaba rico eso Porque te vas a morir por el quemado Estaba preciosamente rico ¡Joder! ¡Qué maria de atención! No, el gato me lo quito ¡Bájate para aquí abajo! ¡Coño! Ya empezado de mierda ¡Hostias! No te muevas Un momento justito para curarme ¿Has visto que ven? Sí, bueno La hostia que te acabas de llevar Te he visto volando Chiquitita en comparación O sea que me vale No hagas ese ataque Si el bicho no estás puesto Has perdido mucho tiempo ahí Sí ¿Quién está aquí? ¿Está el Andiana? Andiana, la prende aquí Ven, chiquitín Ya se han visto Y tú has salido volando Con la visión Sí Voy a aprovechar para afilar Venga, monta Ya lo monto yo Sí, lo iba a montar Pero me ha empujado al bicho Que tampoco se para que Este es bodycomba Para montarlo, chica Ya ¡Anjanato! Que nada más quiero Que nos empujemos ¡Ulo, que hostia! ¡Ven para aquí, amigo! Venga, ahí lo llevas ¡Pamba! ¡No! ¡Le estaba dando! Tú no puedes montar a Anjanats ¿Cómo que no? Llevo su piel en mi piel No, llevas una armadura superpuesta Perreito Para sentirlo siempre ¿Eso que llevas ¿Es la armadura de la Anjanat o una armadura superpuesta? Es una superpuesta No llevo la de la Anjanat Ah, coño Es que la... Da igual Es piel con piel Lo que importa es el aspecto, ¿no? Exacto Epa, epa, epa Señores ¡Dios! Voy a curar ya que estoy Porque vamos Que te van a... No te pueden hacer daño Mientras están... No hay fuego, amigo No, pero el Rátalos sí pega así Pero el Rátalos está tomando el suelo ¿Con qué te ha pegado? ¿Con el aire? No sé Me llegó una torta a algún lado ¡Al suelo! ¡Pojones ya! Todo el rato volando Pesado de mierda ¿Qué? Una coladora mucho Déjame ir Ahí, ahí Dios, cómo te viene hasta cegado el tío, ¿eh? Te tiene un radar que flipas Sí Hay mucho material aquí en el suelo Voy a pegarlo todo ¡Caballero! Le quiero cortar la cola Te puedes estar... Sao con el vuelo de los huevos Yo ya ¡No se vuela! ¡Uy, qué rico coletazo que me he llevado! ¡Uy, qué segundo coletazo más rico, por favor! Bueno, ahí... ¿Qué le pasa? Está... Está tontado Sí Me encantan los espadazos de... O sea... Son muy verticales Le llegan a la cola de lancha perfectamente ¡Epa! ¡Que no me tires fuego! ¡Uy, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad a la luz de trebol curativo! ¿Dónde está? Aquí No, venga, cúrate Mursi trebol ¡Epa! ¡Que viene! ¿Para dónde ha ido eso, tío? Quiero que tu colo desaparezca ya Me está molestando Cuidado Sí, eso estoy intentando yo también Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo? Vaya predigma he hecho Puto mierda ¿Cómo que ha desaparecido el rango? Ya llevamos 10 minutos Claro, tienes que... Claro, porque nos fuimos a poner ¡Oh, la mierda de cola! ¡Uh! Mira, ¿ves? Ahora tienes... Resiste... Bueno, vamos a cortarla Ya que se pira Mira, dice el tío ¿Me cortáis la torre? Me voy Pues muchas gracias Exacto Picación gratis Además que está aquí arriba el otro Tampoco está tan lejos Látigo de rata Me gusta el sitio este Me recuerda a la película O la del Monster Hunter ¿Cuál? ¿La de la Mila Jovovich Hemos hablado antes? ¿O la... Sí, sí, sí La de la Mila Jovovich Sí, sí No estaba mal la peli Aunque en teoría iban a sacar Una segunda parte Pero no sé cuándo la harán Cuidado que gritan Y yo me lo he parado Porque soy antigritos A mí no me ha hecho efecto este La verdad Cago con la madre Que te parió, tío Yo aquí currando Me leo un ataque contra ataque De cortón Pero con... Y va tú Y no te afecta igual A ver si los antitapones Esos que tiene el gato Van a ser de verdad Sí Sería la cheta más rota al mundo Mira, ahora no se caiga al suelo ¿Ves? Te ha quedado tonta, eh Volando Vale, vienen las arañas Le han tirado nitro O fuego No sé qué le han tirado Sí Se lo ha comido de uno ¡Que viene, que viene! Es nitro Ah, no El nitro lo tienes tú Vale, tú tienes nitro No, no tenía yo nitro Sí que tenías Coño, te acabo de ver el zahir ahí El hílico del nitro Sí Lo que pasa es que te lo has quitado Tú sabes que tengo una cantidad de bufos arriba Que no... No se ve nada más Va a tirar fuego Buah, me encanta este bicho Qué bonito Mira, es una recreación perfecta de la peli De hecho Estamos luchando en la zona del de... Edificada contra un rátalos Que no me muerdas más, tío Qué pesado, hombre Que soy inmune a tu mordisco de mierda Y a tu pisoton también Que tío, más pesado Ah, estoy stun Vale Me como eso No pasa nada Tu gato me va a curar Y tampoco es que me haya sacado mucha vida Si no sale árboles del gato No te preocupes Buño Que no le he puesto yo el curitrebol a mi gato Ah, hostia Socorro, me quieren matar A ver, entre que pastor Venga, que... No, ese es un auxilio Me quieren matar Es verdad Ahora sí tengo el fucking nitro Te lo ha explotado Te has metido calor al nitro Y te ha ido a la mierda, tío Yo que estaba empezando a rodar Le he roto una ronda Esto de puta Ay, Dios Bueno De camino me voy a tomar una piel Ahí va ¡No grites! Vale Está bueno Me ha gritado Me encanta que le digo que no grite gritando ¿Qué te parece? Eso no lo hace todo el mundo, eh Es para el alcance de unos pocos Toma en toda la cara, filipoja Estoy llegando Hostia, mi gato se ha puesto a hacer el cuerno, tú Qué mal ha ido ahora Lo siento, lo tienen culpado ahora O sea, lo digo por ti, no sé A mí el cuerno este No, no pasa nada Es que no me hace nada, tío Me hace cosquilla el puto cuerno de la mierda Se va Se va, se va En serio Ya casi se va Se va de donde vengo, tío Bueno, palanchad Vamos allá Sí, cuando lo añade ahora se irá Ya están montados estos igualmente Mira, se lo está mirando En plan ¿Qué es eso? Es un dinosaurio Es un t-rex No te gastes los cordópteros aquí Que la bajada esta Vas a velocidad de perro Eh, bueno Ya los tengo de nuevo ¡Pumbe! Pues muy mal No los tengas tan rápido, coño Hijo de puta Se lo ha esquivado Vale, cuidado Viene el fuegote Me he parado el fuego, tía, eh O sea Evitao que siga el reguero de fuego Que iba a dejar por ahí Lástima que tú te lo has comido Igual En parte, sí Le tiré una bomba de luz Porque... ¡Hostia, hostia! ¡Plaga, plaga! Ese ha sido tu gato Que lo he visto lanzarlo Pero el tuyo lo lanza No lo pone en el suelo No El tuyo que tiene Trampa eléctrica No, no, no Trampa eléctrica es una trampa eléctrica Es la trampa que tenemos Cuando lo... Vale, ya está ahí En el suelo Cuando no le da... Es como un proyectil Mierda Se me ha dejado Le voy a dar con el ataque Al final Uno, dos y tres Vamos a probar No, le he dado Vaya pérdida de tiempo Es como un proyectil Si lo lanza y no le da Sigue su camino Hasta caer al suelo Y se queda un rato en el suelo Vale Es por eso Lo que pasa que La gracia es intentar que Que el gato lo tire A body combat todo el rato Pero depende de su vida Si se aleja, no se aleja La actitud que le hayas puesto ¿Cómo lo tienes? Yo lo puse un equilibrado Yo lo tengo en el normal Si Si, si, si En el que viene de base Lo tengo yo Claro Puede haber sido casualidad Y ya está Tu gato ha puesto un árbol Madre mía Esa cola de rata Nos parece un trozo de pez Ahí roto Cuidado Me recuerda los palitos de cangrejo Me lo paro A ver ¿Ha hecho fuego detrás de mí? No tía Me paro alrededor del fuego Es impresionante Se ha rayado conmigo Ha dicho No te puedes parar de eso Hijo puta Está prohibido Al suelo Al madboot Eso sí que es de la que se avecina Me parece que comas Hijo de puta Que te parió De verdad Eres una mierda Bájate de ahí Ya Hostias Imbécil No tiene alcance Con ese ataque Si le comportamos la cola Es increíble Maravilla Epa Con ese sí No me quedan bombas De fuego De estas No pero ya se ha bajado Mira lo que te está dando energía A saco A mí también Me está abriendo la barra Ah ese nadie a esto Qué guapo Ya no le afecta Ya no se ciega Tiene una resistencia A la ceguera Venga amigo Qué ha sido eso Qué ha hecho mi gato Porque Esto Hostia Que sigue todo los murciélagos Míralos ¿Qué? ¿Qué? ¿Y me salen al minuto 20? Venga ya ¿Ves lo que te digo? ¿Pero qué sentido tiene esto? Que hay veces que no te sale Hasta de últimas O directamente no te sale Yo creo que Va saltando Para ver dos No puede ser Puede que sea que el gato De mayor nivel Lo saque más El tuyo debe tener más nivel Y ya está Y este tiene nivel 30 Ah pues no Tiene más niveles míos What the fuck Pues descartado Sigo pensando Que es aleatorio No sé No puedo opinar Está verde Ay verde Que verde No no le pongas trampa ahora No le pongas trampa Que se va a ir igual Ah se está yendo Vale Claro claro Nos vamos para el 10 Y ya está Acabamos antes Le voy a poner trampa Justo donde cae Es que es un rata Los íbamos bien ¿Por qué no lo matamos? Y ya está Nos ahorramos una trampa O sea no sé Estás muy apurada tú No No sé Es lo fácil Coño ya Pero Ay que me pegan También es de divertirse un poco ¿No? No ya ya Pero es que creo que tengo Mision de capturar Me parece Un rata Hay que me mata Estoy estuvo Una poca vida Y me va a matar Venga pelea Vale no me ha matado Me ha hecho muy poco daño Pelearse cabrones Como se coma la Anjanat La trampa Me cago en Dios Se va a comer Se va a comer La trampa a la Anjanat Se la está comiendo Míralo Corre Vale Hijo puta Toma patada En la cara Cabrón Puñetazo Antes me dieron Una misión de un rata Por eso Oh venga Ahora tienes completada Hostia mira mira Que si que me estoy pegando What the fuck Esa animación Mete hostias Y que me baja Al afilado del arma Si hago eso O que Espera Pero bueno Total Oh ¿Qué es esto? Manto de rata Hostia manda un manto también Que guapo Son las gemas del late game Para que lo entiendas tú Pues lo dejaremos por aquí Y el próximo día Haremos otro de los grandes De Monster Hunter El Diablos Así que nos iremos A los llanos arenosos A probar nuestra gran espada Contra sus dos grandes cuernos Dejadme un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi V ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!